Este cartel se mantiene a las puertas de una de las panaderías intervenidas en Caracas. Aunque la semana pasada se mantuvieron las puertas cerradas, este lunes ya laboraban, pero bajo el control de consejos comunales de la zona. Los periodistas no tienen acceso al lugar. Estas jóvenes trabajaban como cajeras en la antigua panadería Mayestik en la avenida Varal al oeste de Caracas y aseguran la medida de ocupación las afectó. Que nos iban a pagar el doble, que íbamos a tener beneficios con comida y beneficios con todo. Y cuando vinimos el jueves a cobrar media hora, no espérate media hora, tuvimos desde las 7 hasta las 2 de la tarde esperando nuestro pago y nada. Después dijeron, véngase el viernes. El viernes esperábamos hasta las 8 cuando nos citaron. Y nos fuimos a las 12 de aquí esperando 11.000 bolívares que nos pagaron cuando nosotros cobramos más de 11.000. Aunque se les prometió mantener su trabajo a los empleados, algunos dicen fueron perjudicados. Ellos llegaron con la fiscalización, entonces dijeron que lo iban a tomar por 90 días, que se iban a quedar con los mismos trabajadores, pero no nos dejaron entrar y nos sacaron a nosotros. Reclamaron este lunes por un pago justo. Me afecta muchísimo, porque con eso yo pago la universidad, también pago el alquiler. Imagínate, ahorita no tengo nada, ¿cómo voy a hacer yo? No tengo que regresar para donde yo vivo, ni siquiera tengo para el pasaje. El gobierno venezolano mantiene el operativo de inspección de 700 panaderías en el área metropolitana de Caracas. Maritrini Mena, TV Venezuela.